¡Socorro! ¡Socorro! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he convertido en un Oshawott! Nuestra historia tiene lugar en un mundo habitado solo por Pokémon. ¡Socorro! Pokémon Mundo Misterioso. Portales al Infinito. ¡Eh, Oshawott! ¿Estás bien? ¡Vamos, despierta! ¿Te encuentras bien? ¡Estás despierto! ¿Eh? ¡Has hablado! ¡Un Pokémon que habla! A partir de hoy, ¡esto será mi paraíso! ¡Toma! Imagina las aventuras que voy a vivir y todos los Pokémon que voy a conocer. Todos nos ayudaremos poniendo nuestro granito de arena y llevaremos una vida feliz. Todos los días estarán llenos de diversión y emociones. Tal vez cometa un error de vez en cuando. Pero será un lugar maravilloso. Será como vivir en un paraíso. Un auténtico paraíso. ¡Ay! ¿Tú qué dices, Oshawott? Si no tienes a dónde ir, me gustaría que me ayudaras a construir mi paraíso. ¿Eh? ¡Sí! ¿De verdad? ¡Pues claro! ¡Sí! ¡Gracias! Bien, portal de misión es abierto. ¡Mucha suerte ahí fuera! ¡Vaya gracias! ¡En más! ¡Sí! Las aventuras de estos dos Pokémon solo acaban de empezar. ¡Es así! ¡Suscríbete!